Noche con Luz Noche con Luz Canta, canta, corazón Largo el camino, solito el cardúor Canta, canta, corazón Siguiendo el rastro de una esperanza Tal vez florezca mi soledad Noche con Luz Mañana con Sol Canta, canta, corazón Noche con Luz Mañana con Sol Canta, canta, corazón Largo el camino, solito el cardúor Canta, canta, corazón Siguiendo el rastro de una esperanza Tal vez florezca mi soledad Noche con Luz Noche con Luz Mañana con Sol Canta, canta, corazón Canta, canta, corazón Canta, canta, corazón Canta, canta, corazón Dme